No puedo hacer parar, no pensar más Tiene recetas y ganas de firmar También puede curar tu enfermedad Tiene respuestas para tu ansiedad Paso esa soledad medicinal Miradas plásticas que hacen rebotar Las manos mágicas recetarán Un par de almohadas para escapar El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez No puedo hacer temblar, adelgazar Drogas legales para recomendar Tanto querer callar tu enfermedad Guardar respuestas para tu ansiedad Paso esa soledad medicinal Miradas frías que te hacen rebotar Las manos mágicas recetarán Un par de alas para escapar El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez El doctor vino a medicarte, a colocarte Antes de empezar otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!